Están hacia adentro wey Tanque abajo wey Vamos fuero Así yo los tumbé wey Aquí conmigo hay otro que voló Están bien volados Ya los curaron a uno wey chingada mas Aquí abajo Se me voy a meter wey Ay no mami donde estaba Esta madre wey La madre me dio un escopetazo No wey le estoy dando primero No No me va a hacer nada No me va a hacer nada Si wey Trat Trat tío Parece que era alguien ahí Se escucho se escucho No me voy a ir para atrás wey No me voy a ir para atrás wey ¿Torzale un poquito más, güey, a la izquierda? No, no, a la izquierda, güey, fue largo Ahí está enfrente de ti, güey, en el mismo nivel, más o menos No, güey, no me digas que no sea cargada la pinche estufla, es más, güey Es que, ¿y vas a estar hasta el fondo de la escurro, güey? ¡Toro, es lo que no! ah 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 ¡Hijo de su pinche madre! Me acuerdo 45 ¿Tu estas full de vida ahorita? Te quedan 120 piedras Entre mas tiempo pase el otro nomas va a querer hacer espacios ¡Bueno wey! ¡Bueno wey! ¡Bueno wey! ¡Bueno wey! ¡Bueno wey! ¡Bueno wey! ¡Esa finche madre, que c**o wey! ¡Y lo que no me estaba haciendo eso! ¡Ese es el que me tomó wey! ¡NiMe! No